Hola amigos, en este canal vas a aprender de gatos y perros. Yo tengo una gata que se llama Marcelina, pero yo la llamo de cariño Marcy. ¿Sabias que los gatos domesticados tienen alrededor de 8000 años? Número 2. ¿Sabias que los gatos salvajes han estado desde los tiempos prehistóricos? Número 3. ¿Sabias que una leyenda dice que los gatos fueron creados en el arca de Noé cuando un león estronudo y salieron dos gatitos? Bueno amigos, ¡hasta la próxima!